Cristo resucitó y esa es nuestra victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. El amor es más fuerte que la muerte. ¿Cuánto bien hacen las hermanas que están en el Cotolengo de Honoriones o atendiendo a los ancianos? ¿Cuánto bien en la Facenda de la Esperanza, donde celebré el Jueves Santo, en esa obra para adictos? ¿Cuánto bien en las escuelas y liceos? ¿Cuánto bien se hace, por ejemplo, en el Hospice San José, atendiendo a aquellos que van a morir y no tienen dónde pasar sus últimos días? ¿O a las madres con hijos que encuentran un refugio? ¿Cuántos grupos de iglesia salen a dar de comer en invierno a la gente en situación de calle? ¿Cuántos hoy también encuentran como liberados, gente que sale de la cárcel, no tiene dónde ir y ahora hay una casa para atenderlo? ¿Cuánto bien? Y todo el bien que la iglesia hace. Y todo el bien de cada matrimonio que supera combates y luchas y se mantiene fiel y están abiertos a la vida. ¿Cuántos niños que hoy están aquí? ¡Qué alegría! Todo eso nos habla de que el amor es más fuerte y que en realidad, aunque hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, la iglesia es ese bosque que crece por el amor de Dios, por el amor de Cristo resucitado. Tantos hermanos nuestros que viven la vida sin sentido, sin saber para qué y entonces se van entristeciendo o buscando por aquí, por allá escapes y no descubren, no encuentran en Cristo la esperanza que les dé sentido a la vida, empuje a la vida. Qué notable cuando uno ve gente grande a veces que se convierte, que descubre a Cristo y que experimenta que Cristo lo sana, lo salva, lo redime, lo rescata, lo levanta. Si estaba caído y le da entonces un sentido a lo que hace y le da ganas de vivir y de bendecir a otros con el don de la vida. El amor es lo que vence. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Para todos, queridos hermanos, ¡felices Pascuas! ¡Gracias!